Hola que tal, bienvenido a mi canal, yo soy Anita, seguimos creando para nuestra serie Suncho Bebé, en el video anterior tejimos la pañalera de salida y hoy te enseño a tejer paso a paso el mejor compañero para esa pañalera, el porta termo con tapa, así que te invito pasemos a la mesa, vamos a crear, bienvenido a la mesa de trabajo, vamos a crear, te recuerdo que estamos tejiendo para la lista de reproducción Suncho Bebé y en el video anterior a este hicimos la pañalera de salidas y hoy le voy a hacer un complemento que es el porta termo, cierto, un organizadorcito, una cestica con tapa donde va a ir el termo que las mamás llevan con el agüita caliente para preparar los teteros, el mío va a tener las siguientes medidas, va a tener un ancho de 9 centímetros, un alto de 28 y el lado va a ser de 9 centímetros, vamos a hacer como una basecita cuadrada y esas medidas que tengo al lado son las medidas de la tapa, las medidas de las tiras necesito 16 tiras de 90 centímetros para tejer esta base, necesito 16 tiras de 54 para tejer la tapita y le voy a construir una saplana que la voy a hacer con una tira base de 60 y la voy a tejer con 2 de 80 centímetros, el primer paso va a ser tejer el fondo, entonces hacemos un tejido plano de 8 por 8 tiras, cierto, que son 16 de 90, vamos a organizar 8, lo que hago es coger las primeras 4 tiras y les marco, les hago un quiebre en el centro, porque ese quiebre me sirve para yo iniciar mi tejido base. Bueno, se me olvidó decirte los materiales, lo voy a hacer con este suncho de raya que me hace juego con la pañalera, el único material es suncho y las herramientas son las que siempre utilizo, mi cinta métrica, mi tijera, la regla, el palito de pincho, la lima de metal, un marcadorcito, cinta de enmascarar y ganchitos del cabello porque lo voy a tejer con la técnica de tejido diagonal, entonces para empezar está este tejido base plano, cierto, vamos a hacer una base de 8 por 8 te había dicho, marqué ya los quiebres de estas dos cintas, las ubico de forma horizontal y voy a tejer con ellas dos de forma vertical, cierto, una por debajo, una por encima, siguiendo la dinámica del tejido siempre y entonces los quiebres me sirven porque mira que aquí ubico muy bien el centro, organizo muy bien el céntrico y aquí colocaría la otra haciendo todo lo contrario anterior, entonces este sería el inicio de mi tejido. Ahora la dinámica de tejer este es, ubico una cinta a la derecha vertical, una cinta a la izquierda vertical, una cinta horizontal arriba y una cinta horizontal abajo. Como ya tengo las cintas marcadas a la distancia correcta, o sea, a la mitad, entonces ya me sirven de guía para las que vaya tejiendo. Bueno, yo lo que hago siempre para que este tejido me quede muy bien, muy organizadito, muy planito, es que este centro siempre lo sostengo con una cintica de enmascarar. Empiezo a sostener estos centricos y yo trabajo mucho con cintas, trato de que las cintas siempre estén ahí apoyándome, porque así me permite que el tejido no se me mueva, me quede muy juntico, muy parejito y me sea más fácil a mí. Yo siempre te he recomendado que trates de encontrar las formas de hacer el trabajo más fácil y más sencillo para ti. Entonces, en esta forma que estoy ubicando estas, así vamos a hacer todo este tejido plano, que es de 8x8. Yo siempre también aquí en las esquinas, apenas voy terminando la esquinita, voy colocando la cinta para que no se me mueva mucho. Me faltaría para terminar esta primera vuelta, tejer la horizontal de abajo. Así como coloqué, instalé estas cuatro, voy a ir a instalar todas las demás, ¿cierto? Entonces me va a quedar un tejido de 8x8. Y a estas cintas aquí a los lados le coloco cositas pesadas para que se me sostenga. Bueno, realmente te había dicho que lo iba a tejer de 8x8, pero este zuncho con el que estoy tejiendo mide 1.2 y yo había hecho la medida con un zuncho de 1.3. Me tocó agregarle, no fueron 16 tiras, sino 20 tiras de 90, o sea que lo hice de 10x10. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el cuadradito base para empezar a organizar nuestro, el fondo para empezar a subir el cuerpo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Como es un cuadradito, es en toda la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Te voy a abrir estas mitades para formar el cuadradito. 1, 2, 3, 4, 5. En todas estas mitades hago una rayita. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora estos puntos los voy a unir formando un cuadrado. Yo marco con este marcador porque, para que tú lo veas mejor, la idea es que tú lo hagas de pronto con una cintica, o lo puedes hacer con un marcador así como este que estoy haciendo yo. Yo lo que hago es que al final con un removedor se lo limpio pues el trabajo. Entonces, mira, ahí me quedaría mi cuadrito. Ese se va a hacer mi cuadrito base. Ese cuadrito me quedó de 9, ¿viste? Yo quería que fuera de 9 por 9 y así me quedó de 9 por 9. Ahí está. Entonces, teniendo ya marcado el cuadro, con la ayuda de la regla, me voy a ir a hacer los quiebres. Te pongo mi regla ahí en una de las líneas y traigo todo mi tejido. Por eso lo sostuve muy bien con cinta para que no se me vaya a rodar, no se me vaya a aparatar. Y empiezo a quebrar muy bien porque este va a ser la base del tejido. Y así voy a hacer con los cuatro lados. Yo marqué muy bien mis quiebres. Por eso te digo que yo uso las cinticas tanto en el centro como en todas las esquinas para que el tejido no se me ruede, no se me desbarate. Y adicional, en cada una de estas tiras coloco también cintas, las organizo con cintas, las cuatro, las cuatro tiras de cintas. Las voy organizando para poder que me dejen trabajar y no se me desbarate el tejido. Ahora lo que seguiría sería tejer las esquinas, las esquinas de mi cuadrado. Entonces me iría a esta, vamos a suponer, y para tener esa esquina son estas dos cintas, entonces las suelto. Y lo que hago con ellas es cambiarles la dirección, por lo menos esa está por encima, va a pasar por debajo y la otra todo lo contrario. Cruzándola lo más que pueda para que me de, ahí me arme esa esquina. Y la sostengo, puede sostenerla con cinta, con estos ganchitos de cabeza o puede sostenerla con ganchitos tipo clip. Eso voy a hacer con cada una de las esquinas, las voy a marcar y las voy a tejir. Tejiendo mis esquinas, teniendo mis esquinas ya tejidas, las cuatro, lo que voy a hacer entonces es traer y cruzar las cinco cintas de un lado, las voy a cruzar con las otras cinco cintas del otro lado tejiendo, ¿cierto? Entonces por lo menos empezaría con esta que fue la primera, voy a llevar estas cinco tiras, una, dos, tres, cuatro, cinco, que están en mi derecha, las voy a llevar a tejer a las de la izquierda, empezando con esta que formó la esquina. Y conservando mi misma línea de tejido, la llevo hasta aquí, hasta el final, ajusto para que se me pueda cruzar y me pueda ir armando la forma. Recuerda que ahí vamos a empezar a subir el tejido. Yo quiero que mi tejido hacia arriba mida 28 centímetros, entonces voy a tejer ese cuerpo de 28 centímetros. Y aquí suelto esta cinta porque no la voy a necesitar. Y voy a seguir con la segunda, entonces siempre conservando la línea de tejido. Recuerda que te puedes ir ayudando a ajustar bastante para que se vaya formando. Tienes a la mano tus ganchitos de cabeza o los pulchitos o la cinta con la que estés sosteniendo. Vamos tejiendo y vamos ajustando para que nos vaya quedando muy ajustadito este tejido. Este tejido sí me gusta muchísimo porque es rápido y es muy intuitivo, o sea, él le va prácticamente diciendo a uno que hay que ir haciendo. Así voy a ir armando cada uno de mis lados y voy a seguir tejiendo hasta llegar como al tamaño que yo deseo. Miren, esa sería la última de este, de estas, de este grupito. La ajusto muy bien y sostengo. Así iría, ¿cierto? Voy a ir a hacer lo mismo. Voy a hacer con todas las que vienen de derecha a izquierda en cada una de las esquinas. Listo, tejí todas las esquinas como te dije, pasé los cinco de la derecha hacia la izquierda y mira que te ratifico lo que te venía diciendo, el tejido es muy intuitivo. Y ahora quedaron cruzadas aquí cinco por cinco en los centros de cada lado, mira. En cada centro quedaron estas cinco cruzadas. Entonces es lo que se sigue repitiendo. Vas a tejer cinco en los centros, cinco en los lados, cinco en los centros, cinco en los lados. Él te va diciendo prácticamente qué debes hacer. Y hasta dónde lo vas a tejer hasta el largo deseado. En el caso de este portatermo lo vamos a tejer hasta los 28 centímetros. Entonces seguiría la misma dinámica de tejido. Voy a tejer cinco aquí en el centro. Voy a hacer un tejido de cinco por cinco. Listo, voy soltando los ganchos y voy tejiendo. Listo, así estaría hasta ahora mi tejido. Entonces, el largo total de mi portatermo va a ser de 28 centímetros. La tapa va a ser de ocho. Entonces realmente el tejido del cuerpo va a ser de 22 centímetros. Tejí hasta esos 22, perdón, un poquito más. Y marqué, aquí están los 22. Y hice una marquita con el marcador a donde me fuera dando esos 22. Yo normalmente lo que hago es contar cuántos rombitos de la base hasta donde quiero el largo. Y empiezo a marcar por todo el contorno de mi tejido. Y lo que vamos a empezar entonces ahora a hacer es el remate, los remates finales. ¿Cómo hago remates finales? Entonces, los remates, cojo dos tiras, en este caso estas dos que se cruzan, las ajusto bien, ahí estoy apretando, y quiebro. O sea, esta que viene de izquierda a derecha va a ser un quiebre diagonal y se va a montar sobre la otra que viene de derecha a izquierda, ¿cierto? Y la otra haría lo mismo. O sea, vamos a cambiar la dirección a dos tiras. Cada dos tiras voy a ir cambiando de dirección. Y empiezo a devolverme hacia atrás. Voy tejiendo. Esta entraría por aquí. Estas dos primeras siempre son las que más se van a mover y más dificultad me van a dar. Porque tengo el resto del tejido suelto. Pero a medida que vamos tejiendo y vamos haciendo el remate, ya se me va organizando. Seguirían estas dos. Entonces lo mismo. Ajusto muy bien, jalo, hago el quiebre. Y este le cambio de dirección y vendría hacia acá. Y esta vendría hacia acá. Y la tejo aquí. Yo primero hago todo el borde. Toda la boca de mi tejido. Y después ya hago remates finales. Aquí esta se me quebró un poquito. Lo que hago es adelgazar un poquito la cinta. Para que no continúe dañándose por ahí. Pero igual ya está como rebelde. Bueno, y así. Voy cogiendo de a dos. Mira, cojo estas otras dos. Ajusto. Quiebro esta hacia acá. Y quiebro esta hacia el otro lado. Tejo una. Entre ellas dos lo que hacen es cambiarse el sentido. Y la una toma el lugar de la otra. Para que no se me dañe. Voy adelgazando las cintas. Para que me sea más fácil tejer. Y esto es lo que voy a ir a hacer ahora. Voy a ir tejiendo todo el borde. Por donde ya tengo marcado. Terminé de hacer todo el borde. Ahora voy a hacer entonces estos remates finales. Primero cojo las que están. Mira. Están en la parte de abajo. Que van de derecha a izquierda. Y voy a tejerlas hasta donde me lleguen. Por lo menos esta que estoy tejiendo. Ya ajusté bien. Esta me llegaría aquí. Aquí hago corte recto. Y escondo ahí. Y así voy a hacer con cada una de las cintas. Primero hago con todas las que están abajo. Y luego haría con todas las que están encima. Listo. Terminé todos los remates. En este. En esta basecita. Y así la tendríamos por ahora. Ahora. Ya adelanté. Hice una parte de la tapa. Recuerda que le vamos a tejer una tapita. Y para tejer la tapa. Lo que hago es hacer los mismos pasos que hice. Para tejer esta basecita. Simplemente que le voy a hacer un largo. Yo he dicho que el largo aquí era de 8 centímetros. Pero realmente la hice de 10 centímetros. La tengo hasta aquí. Aquí está mi tapita. Entonces hice el mismo procedimiento. Pero aquí en el remate. Le vamos a hacer un remate diferente. Entonces. Voy a coger todas las cintas. Mira. Hay unas cintas que quedan. Arriba. Y otras que quedan abajo. Cierto. Están las que quedan de derecha a izquierda. Y estas que van de izquierda a derecha. Entonces primero voy a ir a. A tejer y a rematar. Hacer remate finales. Con las que están en la parte de abajo. Sería lo primero que haríamos. Entonces es lo mismo. Llevar estas. El paso que acabé de hacer al final en la base. Todas las que están abajo voy a rematarlas. Listo. Hice la primera capita de remates. Ahora me quedan los que venían de izquierda a derecha. Que están encima. Y lo que voy a hacer con este. Es que lo voy a ajustar un poquito. Lo llevo. Aquí. Al segundo. Hago un segundo. Tejido. Y. En este que sigue. Aquí vamos. Cierto. Lo que voy a hacer es cambiar la dirección. El IVA. De izquierda a derecha. Lo voy a pasar de derecha a izquierda. Y eso lo hago con un giro. Vamos a colocarlo así para que lo veas mejor. Lo tengo aquí. Y lo que voy a hacer es girarlo. Para que entre. Venía así. Ya cambio de derecha a izquierda. Y lo voy a poner de izquierda a derecha. Simplemente hago un giro. Me crearía. Como. Este triangulito. Y al hacerlo en todas. Me va a crear como un bordecito. Un marco. Y esta la continúo. Continúo tejiendo con ella. Y por lo menos me va a llegar aquí. Entonces aquí hago el remate. Aquí hago un corte. Repto. Y escondo. Y seguiríamos haciendo lo mismo con cada una. De estas. De esta línea que quedaron encima. Entonces. Bajábalo para ajustar. La tejo en una. Normal. Y en la que sigue. Lo que voy a hacer es que ya viene. Cierto. De derecha a izquierda. La voy a cambiar de izquierda a derecha. Entonces lo que hago es hacer un giro. Mira el giro que hago hacia adentro. Y la tejo. Sobre esta. Y armo este triangulito. Mira como van a ir quedando. Eso me va a hacer como. Una imagen. Va a crear una imagen visual. Que aquí hay un marquito. Lo mismo. Tejo. Esta entraría hasta aquí. Aquí hago mi corte recto. Y terminaría aquí el remate. Vamos a hacer esta otra. Ajusto. Tejo en una. Y en la siguiente. Ya cambio la dirección. Entonces. Hago el giro. Ingreso aquí. Mira que ya ahí se va viendo como un marquito. Cierto. Que ha definido como un marquito. Entonces voy a hacer eso. Con todas estas tiras que quedaron encima. Listo. Ya he ido tejiendo la toda. Esta sería la última. Para mostrarte como nos va a quedar esta tapita. Que con este diseño se nos va a ver muy muy bonita. Mira. Aquí sería la última. De pronto por. Que estoy tejiendo con esta es un cho de. 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 De rayas. No se alcanza a apreciar. Pero cuando lo hacemos en un solo tono se ve súper lindo. Mira. Mira el efecto que crea aquí. Como si fuera una basecita. Entonces así estaría nuestra tapita. Luego vamos a tejer ahora la. Asita. Vamos a hacer una asita plana. Listo. Tejí esta asita plana. Te recuerdo que aquí en el canal encuentras el video donde te explico. Y te enseño paso a paso a hacerla. Por aquí te lo voy a dejar. Para que vayas y la crees. Como la tejí. La tejí con una base. Una tira base de 110. Y. Y con dos tiras de 150. ¿Por qué? Porque el tejido total. El largo total de mi asa. Va a ser de 50 centímetros. Y le voy a dejar. Quedarían 60. 30 y 30 a cada lado. Para hacer los remates. Yo por aquí ya la tengo adelantada. Aquí la tengo en mi sexto. Entonces. Llego. La ubico donde quiero que quede. Coloco una de las tiras de forma diagonal. Y estas otras. Y esta la termino de tejer. O sea la llevo. Sigo el recorrido. La dejé bastante larga. Porque quiero que vaya. Y termina acá en el fondo. Porque como va a cargar. Es el termo. El termo es pesado. Entonces. Necesito que esa base. Sea muy firme. Entonces. Vamos a tejerla primero. Toda esta parte. Hasta donde llegue. Ajustando bien. Y estas dos. Van a quedar ingresadas. Aquí las sostuve con la cintica. Para que no se me desbaratara el tejido. Van a quedar ingresadas. Las voy a ingresar por esta. Primero ingresaría una. Van a ingresar las dos. Y luego la otra. Es por la que. Con la que se forma la diagonal. Entonces quedarían así. Entonces para eso no te cuesta. Para ir ajustando. Ir tejiendo. Y estas. Seguirían esta línea de tejido. Las dos a la vez. Para que me quede muy firme. Esta asa. Ya te voy a mostrar como queda. Porque quiero explicarte algo. Entonces tratemos de ajustar lo más que podamos. Para que nos quede muy bien. Y jalamos esta central. Para que nos quede muy muy ajustadita. Mira todo el recorrido que hace esta tira de remate. Llega hasta acá. Hasta el fondo. Por lo que te dije. Porque como es algo pesadito. Esa asa debe quedar muy firme. Ahora. Que te quería mostrar. Que esta asa no va a quedar recta. Esta es una asa diagonal. Listo. Mírala aquí. De esta forma. Mira que es una asa que queda diagonal. Y ella tiene una. O sea. Tiene una razón de ser. Que quede así diagonal. Ya te voy a mostrar la razón de ser. Entonces. Yo este portatermo realmente lo hice bastante grandecito. Porque yo no sé de qué tamaño es el termo que van a utilizar. Te recuerdo que estoy creando para mi sobrina nieta Emily. Yo lo voy a ensayar con el termo de café de aquí de mi casa. Mira que el termo de mi casa tiene orejita. Y aún así me cabe. Entonces es lo que te quería mostrar. Que si el termo de Emily es más pequeño. Le van a caber ahí también como los tarritos en los que uno carga la leche. O sea lo hice para que le funcionara muchísimo. Mira como quedaría. O sea. Así quedaría mi portatermo. Voy a subir un poquito la cámara para que se vea mejor. Entonces mira. Ese sería el resultado final. A mí me encanta. Me parece que se ve súper lindo. Con este. Este bordecito que le hicimos a la tapa. Y va a ser muy fácil de cargar para la mamá. Yo estoy pensando mucho en la mamita. Que la mamita esté muy cómoda a la hora. Recuerda que este portatermo hace parte del juego de. Para ellas ir a la calle. Entonces. Como ya le hicimos la pañalera de mano. Entonces la idea mía es que ella pueda ingresar. Mira. Esta asa del portatermo por el aso de la pañalera. Y ella lo pueda cargar. Voy a regular la cámara para que lo veas mejor. Mira. O sea. Yo quiero que la mamá esté muy cómoda. Entonces mira que yo. Lo que hago con esa asa. Esa asa lo que hace es. Ingresar a las asas de la pañalera que hicimos de salida. Y ya ella solamente tendría que cargar esto así. Listo. Entonces mi intención es esa. Crear cosas muy cómodas. Lo que dije al inicio. Que sean cómodas. Que sean modernas. Y que sean muy lindas. Me encantó. Me encantó el resultado. Cuéntame qué te parece esta idea. Si te vas a animar a crear el tuyo. O a crearlo para alguien. Alguien cercano a ti. Te recuerdo que también aquí hay una gran idea de negocio para que emprendas. Amo crear. Y amo mucho más. Poder compartir contigo todo lo que creo. Si este video te gustó. Dale un like. Compártelo con todos tus contactos. Y antes de irte. Si aún no lo has hecho. ¿Ves aquí abajo? Das click en el suscribir. Y en la campana que está al lado. Así vas a recibir un mensaje cada vez que subo un video. Además. Quiero invitarte. A que me sigas en Instagram y en Facebook. Allá aparezco como. Arroba Anita Shop Artesana. Y todos los días estoy compartiendo información contigo. Mil gracias. Por tu compañía. Por tu buena energía. Pero sobre todo por tu cariño. Hasta pronto. Un abrazo.